Hola chicas, chicos, hoy vengo a presentaros un tratamiento que la verdad os lo recomiendo al 100%, yo lo compré en una cajita, no sé si lo veréis bien, vale 6,40€ en lo que es en ese tamaño, que es pequeñito pero dura muchísimo, entonces esto es manteca de careté con rosa de damascena. Bueno, veamos, yo ahora prácticamente no me queda casi nada, es de la casa biofloral y yo os voy a decir las propiedades que tiene esto para combatir, es decir, esto es como, dijéramos, al contacto con la piel, con el calor de la mano, lleva manteca de careté pura, pero al contacto con la mano ya veréis que prácticamente pues se licúa, lleva rosa de damascena. Bueno, en primer lugar, la rosa de damascena combate perfectamente la escema y la cuperosis, ¿veis? Se vuelve prácticamente aceitosa. Bueno, esto aplicado habitualmente por la noche, en las manos, en la cara de mi marido, que padece muchísimo, muchísimo, muchísimo de escema, todas las noches, incluso para tratamientos de pieles secas, fijaros que se convierte prácticamente en aceite, ¿vale? Lo podéis poner como contorno de ojos, para sitios de resecamientos, manos agrietadas, pies, es una maravilla. Yo, por ejemplo, os estoy haciendo un tutorial para que veáis el efecto de cómo aparece en la caja, que parece como si fuera una manteca dura, pero las propiedades de la rosa de damascena, ya os digo, para pieles atópicas, sobre todo en niños, mi marido tiene una piel muy atópica y normalmente tengo que utilizar, casi siempre, pues de vez en cuando, cosas que llevan cortesona. Pero, hice un descubrimiento con este bálsamo, que teóricamente yo lo compré, pues para el cabello, porque en muchos sitios te hablan de las propiedades de una cosa y luego resulta que la manteca de carité pura puede tener propiedades para determinadas cosas. Bueno, igual que os digo que incluso se puede utilizar en muchos casos, como yo utilizo la vaselina, es decir, para dar ese toque de brillo en los labios o para empeinar las cejas que están rebeldes, pero para la piel, para combatir muchas veces ese resecamiento o esa caspa que nos sale entre las cejas, por lo menos yo os digo en el caso de las pieles atópicas en mi marido, os la recomiendo en un 100%, ¿vale? Yo este botecito lo compré, me costó 6,40€ y es de la casa Biofloral, pero yo sé que hay un montón de marcas y, bueno, también la podéis hacer en casa. Lo que pasa es que, a ver, sacar el extracto del aceite de la rosa de damascena, pues es cuestión de combinarlo y mezclarlo. Bueno, realmente cuando te vas a la cama, lo dejas un rato porque esto tarda bastante en absorberse, pero lo que haces es que te limpias con una toallita el resto o la acabas frotando, porque realmente en la piel, al día siguiente, cuando te acuestas, después de haberte duchado y te das en todo el brazo, te queda la piel súper suave y os puedo decir que como regenerante, chicas, os lo recomiendo. Manteca de carité con rosa de damascena, os quedará para toda y sobre todo para combatir lo que es los signos de la edad. La escamación en los pies, en las manos, el resecamiento y sobre todo en las pieles atópicas. Si tenéis niños pequeñitos y padecen de esto, consultadlo con vuestro pediatra porque nunca os voy a aconsejar para niños pequeñitos una cosa que no habléis antes con vuestro pediatra. Yo, naturalmente, si tengo un niño, se lo pondría, pero eso es bajo mi punto de vista. Vosotras tenéis que coger y hacer lo que vuestro pediatra o vuestro asesor médico os indique. Para los niños, desde luego, que tienen esas rojeces y sobre todo lo que os he dicho antes, el problema de ese tipo de rojeces que sale en la piel, que pica, ideal. Os lo aconsejo. Espero que os haya entretenido mi vídeo, aunque solo veáis mis manos. ¡Dos collos! ¡Soy un poco bruja! Chicos, chicas. ¡Hasta luego!